Las fuertes lluvias de los últimos días han encendido la alerta naranja en algunos municipios de la región, incluido Ocaña. Ante esto, el director de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental Corponor, Territorial Ocaña, manifestó que se vienen realizando monitoreos con el fin de prevenir situaciones que pongan en riesgo a la comunidad. Tenemos un 70-85% de probabilidad de fenómeno de la niña en este fin y comienzo del próximo año. Esto se debe a un incremento de las lluvias. Generalmente, usualmente, está en 250 litros por segundo la precipitación en la estación Campanario, que es la que tiene el IDEAM como referencia para esta zona del país y estuvo por encima de estos valores. Hay que decir que le hacemos un monitoreo constante a las estaciones automáticas del IDEAM. Corponor se encarga del monitoreo de las estaciones de La Cabaña, El Puente, Palo Grande y Quince Letras, donde se establece un caudal de 9.000 litros por segundo, lo que amerita el cambio a la alerta naranja. Estamos precisamente con los organismos de socorro y con todas las autoridades que son los primeros respondientes en los diferentes comités y exponiendo las alertas ante los comités para lo que tiene que ver con reducción y atención de las emergencias. La entidad ambiental hace parte del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo como órgano consultor en el conocimiento y brinda asesoría para la reducción del riesgo y el manejo de desastres. ¡Gracias!